Hola, me llamo Antonio Hinojosa y trabajo en plena inclusión. Hace años fui a una jornada sobre discapacidad. En ella había muchas personas con síndrome de Down, por ejemplo. En la jornada dijeron muchas palabras difíciles, sobre todo recuerdo la palabra áptico. Mi compañera y yo tuvimos que buscarla en el diccionario. ¿Cómo se sienten las personas con discapacidad cuando van a jornadas sobre ellas y no entienden más de la mitad? ¿Por qué hacemos jornadas tan difíciles y no pensamos en el público? En este vídeo queremos contaros algunas ideas para que las jornadas sean más fáciles de entender. Puedes pensar en estas ideas como una lista. Así puedes comprobar cuántas cumples. Quizá es imposible cumplirlas todas. Intenta cumplir las que son más importantes para tu jornada. 1. Participación. El principal consejo que os podemos dar para que unas jornadas sean fáciles de entender es el siguiente. Las personas con dificultades de comprensión deben participar en la organización desde el principio, o sea, desde cero. En las reuniones de organización deben estar ellas. Así puedes preguntarles su opinión y si creen que se entenderá bien la jornada. 2. Pregunta las necesidades. En la inscripción a las jornadas consulta las necesidades de accesibilidad de las personas que asisten. Así tendrás más información. 3. Calcula los tiempos. A veces las jornadas van muy rápido. El tiempo para cada parte del programa del encuentro lo tenemos que calcular teniendo en cuenta los ritmos de las personas con dificultades de comprensión. Como sugerencia, haría un simulacro antes de los encuentros para saber si vamos a tener el tiempo suficiente para llevarlo a cabo. 4. La información. La información en la jornada está en lectura fácil y validada. Desde la página web y el programa de las jornadas hasta las presentaciones y el formulario de inscripción y evaluación. También debes informar sobre las condiciones y las medidas de accesibilidad. De esto hablemos más al final del vídeo. Si las personas que participan deben prepararse bien, también puedes grabar un vídeo con la información. O incluso antes de la jornada, puedes organizar una reunión online para explicar todos los detalles. Toda esta información se envía con suficiente antelación. Se entrega también durante la jornada. 5. Personas de apoyo. Durante la jornada hay personas de apoyo, bien identificadas, a las que podemos preguntar dudas. Por ejemplo, estas personas pueden llevar la misma camiseta o el mismo chaleco. 6. Dinamización de tarjetas. Puedes repartir tarjetas de colores. Si alguien se levanta la roja, es que no lo entiende. Si alguien levanta la verde, es que entiende bien. 8. Material multimedia. Puedes ofrecer material audiovisual para mejorar la compresión. Por ejemplo, poner resúmenes de las charlas en la web. 9. Hacer vídeos fáciles de entender y cortos. 10. Una aplicación móvil con todo lo anterior. 11. Documento extra si ha cambiado algo a última hora. Así evitamos la confusión. 12. Valida. Es decir, comprueba que los vídeos se entienden bien y no van demasiado rápido. 8. Revisa la accesibilidad del espacio. Ten en cuenta que todos los espacios. Revisa el espacio donde son las jornadas, pero también el alojamiento. Revisa el espacio desde el transporte público más cercano y también en coche. Hazlo con un equipo de personas expertas que tengan dificultades de compresión. 9. Este equipo debe preguntarse. 10. ¿Es fácil llegar? 10. ¿Tienes que dar información previa? 11. ¿Harán falta carteles? 11. Cuando las personas están cerca del edificio, revisa la entrada. 12. Las indicaciones deben ser fáciles de entender. 13. Usan elementos visuales y texto. 14. Revisa todos los espacios. 14. Por ejemplo, paseos, salas y zonas de descanso y cafetería. 15. Comprueba que están señalizados. 15. Las indicaciones se entienden bien. 16. Las señales usan texto e imagen. 16. Si faltan señales, podemos crear algunas solo para el evento. 17. Por ejemplo, puedes haber señales a la entrada del espacio, en la mesa de acreditaciones. 17. En cada sala que vamos a usar, incluso una señal para el espacio donde se va a comer. 18. También una señal en los baños. 18. Revisa, sobre todo, las puertas de todos los espacios, tanto para entrar como para salir. 19. Hay que hacer lo mismo con el alojamiento. 19. Con toda esta información, podemos saber los puntos fuertes y los puntos débiles de la accesibilidad. 19. Reúnete con el personal de todos los espacios. 20. Con todo eso, podemos hacer una lista de las tareas más importantes. 20. ¿Qué cambios debemos hacer? 21. Podemos revisar cómo hemos cumplido varias veces antes de las jornadas. 21. Quizá no consigamos que todo sea accesible. 22. Puedes hacer un informe con lo que hay y lo que falta. 23. Hacer un cartel para informar de las medidas. 24. Informar en la web de la jornada o el encuentro. 25. Evalúa. 26. Al final de la jornada, pasa una encuesta para preguntar su opinión sobre las jornadas a las personas que han ido. 27. Incluye en la encuesta preguntas sobre la accesibilidad. 27. Con las respuestas de la encuesta, haz una lista de mejoras para futuros encuentros. 28. ¿Qué cambios debemos hacer? 29. Comunicación. 31. Comunicación. Gracias.